Música Almuzara moriré contigo, flor de la mediana Paz en los caballos, escarcha temprana El mirro en la brújula de la noche clara A un lado el morillo, a otro en la blanca Por dos en el morgue, por dos en el agua Música Almuzara moriré contigo, flor de la mediana Música En un torreón espera la amada Brindiera sus ojos a la madrugada Brindiera su vuelo por el cielo en águila Dichoso sería quien lo despertara Música Almuzara moriré contigo, flor de la mediana Música 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 Música